Bien, ahora vamos a continuar analizando acerca del tema correspondiente a las personas que iban saliendo del motel Nueva Castilla, a ver qué entendemos. Y nos ven y se regresan. Le digo, vamos aquí al motel, güey. Pues en el otro fuimos y lo pedí y no hubo pedo. Nomás les decimos que somos de la búsqueda de Demani. Y pues no creo que haya un problema. No, pues nada, se cuenta que vamos y al momento de ir entrando iban saliendo. Uno, dos, tres, tres chavos, una señora, una chava como de 19 años con su aspecto como de 19 años. Ok, a ver, pero entonces dijo que tres chavos, una señora y una chava como de 19 años, ¿verdad? No era muy común. Iban saliendo. Como que no era muy común. Y nos ven y se regresan. Y nomás se nos quedaban viendo, traían mochila. Pero se, o sea, yo la verdad, y Lluvia no se ha de acordar porque Lluvia, yo le digo Dory. O sea, Lluvia es muy despistada, la verdad. No lo hace de adrede. Simplemente ella es muy, pues ella también trae muchas cosas en lo de medios y todo. Entonces Lluvia dice, está bien raro. Y entramos a tipo al restaurante y estaba todo con candado. ¿Entramos tipo al restaurante y estaba todo con candado? Pero, ¿cómo sería eso de entrar tipo al restaurante? Entonces dije, achi. Entonces regresamos y luego Lluvia dice, acá está la entrada. Vamos todo cerrado con candado. O sea, es como si nadie se acerque. Ya habías bordeado, ¿no? Lo que es el restaurante, ¿no? Ahí va después. Ok. Entonces, yo analicé el restaurante, pero anteriormente yo ya había entrado un día lunes. Pero hice el mismo recorrido y yo así viendo. Entonces chequé lo de las cámaras. Hay una cámara que habían quitado. Esa cámara no la han mostrado. Porque había otra cámara que también, eso sí lo digo, que estaba lo que es en la salida. O sea, de la salida como del oruga que te da. Literal. O sea, no me digas que todas las cámaras son por dentro. Eso es algo que lo quiero también aclarar con la gente. Si yo sé, yo se los voy a decir así antes de entrar en todo el contexto que yo quiero que sepan. Y lo voy a hacer público. Si a mí me llegara a pasar algo después de todo lo que voy a decir esta noche. Yo solamente les voy a pedir algo. O sea, que si iba a decir un noto muy importante. Que nunca se queden callados. Que siempre alcen la voz. Y si hoy elegí el hablar. Porque yo sé que esto no es fácil y es algo muy, muy delicado. Que nunca bajen la cabeza. Que mi voz. Ok. Bueno, pues tendremos que seguir analizando este video para saber si es algo tan importante lo que comentó en esta transmisión, en esta entrevista. O como le prefieren llamar. Sin embargo, aquí lo que sí podemos destacar, lo que sí podemos resaltar es a esas personas que entonces, si eran tres chavos, una señora y una chava como de 19 años, ¿verdad? Pues que va en cálculo. Se supone que entonces ven que estaban ingresando hacia el motel y se regresan. Aparte también menciona la otra cámara, la cual enfocaba desde la parte de afuera o la cual estaba enfocada, perdón, colocada en la parte de afuera. Bien, pues vamos a dejar este video hasta aquí y continuaremos analizando.